Con la venida de la Presidencia. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros diputados. La política social tiene el objetivo de reducir la desigualdad social, el desempleo y la pobreza. Todos los gobiernos están obligados a buscar soluciones a este tema. Hemos advertido una disminución en la pobreza y eso debemos de reconocerlo y celebrarlo. Pero también hemos visto cómo los esfuerzos son insuficientes, pues el combate a la desigualdad sigue siendo un pendiente. Hay carencias en seguridad social, en el acceso a una vivienda digna, en los derechos laborales plenos y en el acceso a los servicios de salud. ¿De qué sirve la consignia de primero los pobres si hay un aumento de 50 millones de personas sin acceso a la salud? ¿De qué sirve celebrar el tipo de cambio en 17 pesos si con esos 17 pesos en México no se puede comprar ni un litro de leche ni un kilo de tortillas? La política económica del próximo sexenio ya se planteó de manera irresponsable. El proyecto de presupuesto de egresos de la Federación del 2024 muestra que se quiere contratar una deuda histórica de casi dos billones de pesos destinados al gasto corriente y no para los objetivos que contribuyan al fortalecimiento y al crecimiento de nuestro país. Pareciera obvio que la contratación de deuda responde a una ambición de uso electoral y eso sería no sólo ilegal, sino también sería muy grave. Este gobierno y su política social no han servido para disminuir la enorme desigualdad de la riqueza en este país. Los ricos siguen siendo mucho más ricos y los pobres siguen sin tener lo suficiente. Tenemos un México en el que unos cuantos siguen ganando a costa de los que otros pierdan. Tan sólo en 2021 y en 2022 la utilidad neta de las seis empresas más grandes de la Bolsa Mexicana de Valores alcanzó un máximo histórico de 600 mil millones de pesos, mientras la economía nacional, en ese mismo nivel que a inicios del sexenio, ellos se volvieron 50 por ciento más ricos. Movimiento Ciudadano está preocupado por las finanzas públicas de nuestro país y evitará que hipoteque el futuro de las próximas generaciones. Nuestra propuesta siempre será poner a las personas al centro y sus causas al frente, especialmente de quienes necesitan más del apoyo del Estado. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada.